Esta noche conversamos a distancia con la gobernadora electa de Veracruz, Rocío Nale. Gobernadora, buenas noches, bienvenida a Punto de Referencia, gracias por esta conversación. ¿Qué tal? Buenas noches, Alberto, qué gusto saludarnos. Igualmente, gobernadora, pues vaya, vaya situación que se ha desrevelado en la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador. Gobernadora, ¿qué se quiere decir? ¿Qué se puede saber? Este era un programa en específico, este intento de extorsión, era un programa local, era el Corporativo Nacional, ¿qué nos puede contar? Bueno, miren, qué bueno que el presidente muestra esto para que el público, los veracruzanos, las veracruzanas, el pueblo de México, vean cómo llevamos a cabo un embate en la campaña, cómo la derecha, porque hay que decirlo, la derecha miente, es violenta, difama, insulta, y yo sufrí un embate muy fuerte contra mí, contra mi persona, mi prestigio, mi familia, y tuve que enfrentarlos, resistir y ganar. Eso fue lo más importante, y efectivamente era de todos los días, lo pueden revisar en mis redes sociales, porque yo salía en el tuit a decir, esto es mentira, o mostrar documentos diciendo, están mintiendo, este es el verdadero documento, por decir, de una propiedad que le adjudicaban a mi esposo. Y lo que comentó hoy el presidente sobre un intento de extorsión, así fue, así fue, y bueno, yo que, ¿cómo veo esta declaración? Esta declaración es para que también, yo lo he dicho, los medios, debe de ser de respeto de ida y vuelta. El profesionalismo, la comunicación, la investigación, pues es eso, es un trabajo noble, pero debe de ser con ética. Y cuando se dan estas campañas, pues a mí no me había tocado, creo que a otras personas antes, pero a mí no me había tocado este embate tan fuerte y este intento de extorsión. Y tal como lo comentó el presidente, así fue, estuvo él el fin de semana acá en Veracruz, y yo pude platicar con él, comentarle, reportarle cómo había vivido la campaña en su momento y cómo fue que se dieron los hechos con esta televisora. Si leemos lo que es este relato que ahora confirma gobernadora, estaríamos hablando de que esto que todos vimos, que todos fuimos testigos, porque claro que se calientan, digamos, el ambiente en el contexto de las campañas electorales, pero en el caso de Veracruz fue muy particular lo que vimos. ¿Esto habría sido una respuesta a no ceder en este intento de extorsión? Sí, en parte, y la otra, mira, fueron tres temas. Primero, porque era Veracruz. Veracruz era el segundo estado después de la Ciudad de México que tenía pues mayor votos, lo que representa Veracruz, tres puertos de altura, los tres puertos más importantes del Golfo de México. Segundo, porque yo venía de ser secretaria de Estado, estar en el gobierno del presidente López Obrador, y la estrategia era pegarnos donde más nos duele, que es nuestra honestidad en la Cuarta Transformación. Y la tercera era porque les molestó mucho que se hiciera dos bocas. Cuando dicen vamos a sacar el tema de dos bocas, pero ¿qué van a sacar si dos bocas? Se hicieron 64 auditorías entre la Auditoría Superior de la Federación, el órgano interno de control, la propia Auditoría de Pemex, y no se encontró un solo observación al erario. Había observaciones administrativas que esas se van solventando en las propias auditorías, pero es una magna obra que se hizo en tiempo récord, a un costo verdaderamente... No podríamos volver a hacer esa obra, ese precio en este momento. Se hizo a muy buen precio y ahí está la obra, y ahí está funcionando, ahí está el dinero. Entonces, como el León piensa que todos son de su condición, trataron de hacer esto. Lo que muestra el Universal en su portada son dos casas, una casa que es la que rento, yo rento una casa en Boca del Río, Veracruz, porque mi casa está en Coatzacoalcos, Veracruz. Yo tuve que moverme a Boca del Río para toda mi campaña, porque es el centro del Estado, Veracruz es muy grande. Y otra propiedad que yo estuve habitando en los fines de semana, que yo estaba en Villahermosa viendo lo que era la refinería. Entonces muestran como si eso fuera un, no sé, un lote inmobiliario grandísimo, cuando efectivamente lo que dice el presidente, mis oponentes son los que tienen cientos, cientos de propiedades. Todo esto, pues, un profesional de la comunicación, pues, lo investiga. Entonces, yo espero que las próximas campañas, para todos los partidos políticos, no nada más para Morena, que es mi partido, para todos los partidos políticos haya respeto, haya profesionalismo. Los candidatos debatimos, los candidatos nos enfrentamos, tenemos puntos de vista opuestos. Hasta ahí estoy totalmente de acuerdo. Pero en esta ocasión fueron más allá. Fueron a un insulto, fueron a mentiras. Y era todos los días. Igual que con nuestra candidata Claudia Schoenbaum. Todos los días decían mentiras. Bueno, pero aquí fueron más allá, muy agresivos. Incluso, pues, con mi familia, conmigo, con las personas que estaban cerca. Creo que esto nunca más, nunca más debe volver a ocurrir en México, porque el pueblo de Veracruz y el pueblo de México dio una lección de primera, que ya no es a través de medios que manipulan quienes tienen la información. Yo hice 212 asambleas en 212 municipios y directamente yo fui a dar la cara a la gente, a explicarles mis propuestas y a desmentir lo que todos los días salía. Imagínense, un día salieron y dijeron que mi esposo tenía un rancho que tenía 2 mil búfalos. Ni tiene rancho, ni tiene búfalos. Pero todos los días ya eran unas cosas terribles. Entonces, yo espero que esto sirva de reflexión para todos en México. Nunca más, nunca más esta práctica, esta práctica inmoral. Y bueno, qué bueno que el presidente lo dijo. Yo se lo reporté. Y ahora yo estoy muy ocupada, muy ocupada porque tenemos un proyecto. Voy a trabajar 6 años intensamente. Con más, con más razón, se lo debo al pueblo de Veracruz, a todos, todos los que me apoyaron, porque ganamos con más de un millón de votos de diferencia, el 27%. Y eso habla mucho de este gran pueblo veracruzano. Parte de esta andanada que nos comenta Gobernadora tiene que ver con la construcción de dos bocas, lo que implicaría necesariamente la cancelación de la reforma energética del gobierno anterior. Pero me llama la atención que esta manera, como usted misma describe, de ir más allá. ¿Por qué se lo planteo? Porque parte de esos grupos a los cuales se enfrentó inclusive el adversario político, el otro candidato forma parte de estas mismas familias. Tiene una historia muy parecida que yo lo ubico desde el 88 con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, por ejemplo. Este tipo de actitudes han sido recurrentes en estos grupos, pero ahora fueron más allá. ¿Qué intereses estarán entonces ahí en juego para tratar de impedir de esta manera llegar a este extremo, que ustedes ganaran la elección, por un lado, y por el otro, no se han ido, están allí, siguen en Veracruz, tienen poder, tienen dinero, Gobernadora? ¿Qué va a pasar en los próximos años? Pues mira, lo que va a pasar es que yo voy a gobernar, voy a gobernar para los 8.062.000 veracruzanos y veracruzanas que están en territorio y los casi 2 millones de veracruzanos que están fuera de territorio. Eso es lo que va a pasar y que el pueblo sabio está poniendo a cada quien en su lugar y que nosotros no nos dejamos amedrentar ni asustar con cantochadas o con lo que sea. En Veracruz va un cambio, estamos en una cuarta transformación, ya le inició Cuiclaua García, y a mí me toca acelerar esta transformación en Veracruz. Es lo que nos merecemos los veracruzanos, no nos merecemos el escándalo, no nos merecemos a personajes que toda la vida hacen escándalo, actúan mal, para un beneficio personal, mientras el Estado se estanca. De ninguna manera. Vengo aquí a trabajar, lo he dicho, voy a tomar posesión el 1 de diciembre y nos espera mucho futuro en Veracruz. Vamos a trabajar y nos va a ir muy bien. Y a cada quien, el pueblo, el tiempo, los pone en su lugar. Gobernadora, ya para despedirnos, esto que nos platica es sin duda pues esta empresa en el horizonte que tiene hacia adelante. Cierra otra, que es Dos Bocas, que entró en operaciones este fin de semana que pasó. Para despedirnos, ¿qué balance hace de la entrega de este proyecto? Fantástico, fantástico, un gran logro, un gran logro, quien conoce la magna obra, quien sabe lo que es construir una refinería en tiempo récord a ese costo. Y además, una refinería muy moderna, con mano de obra mexicana, nuestros técnicos de Pemex, del Instituto Mexicano del Petróleo, empresas contratistas, quienes estuvimos ahí, podemos decir que este es un gran logro, es un éxito. Y debemos los mexicanos sentirnos orgullosos. Nosotros, en la Cuarta Transformación, en el gobierno del presidente López Obrador, sí pudimos hacerlo. Sí se logró lo imposible, se hizo posible. Tomando las palabras de nuestra presidente electa, ahí están las pruebas y esa es una gran infraestructura para todo México, que nos dará combustible las próximas décadas en nuestro país. Gobernadora electa Rocío Nález, muchas gracias por estos minutos, la conversación también con la audiencia de Punto de Referencia. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias.